Una alabanza, atentada, al contenedor, iluminado, Dios eterno, el mundo deseo, mi salvador, el mundo deseo, mi salvador, el mundo deseo, mi salvador. Una alabanza, atentada, al contenedor, iluminado, Dios eterno, el mundo deseo, mi salvador, el mundo deseo, mi salvador, el mundo deseo, mi salvador, Dios eterno, el mundo deseo, mi salvador, el mundo deseo, mi salvador, el mundo deseo, mi salvador, ¡Azolero! ¡Viré que mi alma nos da una alabanza! ¡Aleluya! ¡Azolero! ¡Viré volado! ¡Y yo te entendo! ¡Cristo es Señor! ¡Y salvador! ¡Y a te pido, te invito! ¡A te pido, te invito! ¡Y salvador! ¡Y a te pido, te invito! ¡Y a te pido, te invito! ¡Y salvador! Y ante mí yo me brindó, ante mí yo me entrego, mi Salvador Y ante mí yo me brindó, ante mí yo me entrego, mi Salvador Y ante mi alma brota una alabanza, aleluya, al cortero Y ante mi alma brota una alabanza, aleluya, al cortero Y ante mi alma brota una alabanza, aleluya, al cortero Y ante mi alma brota una alabanza, aleluya, al cortero Y ante mi alma brota una alabanza, aleluya, al cortero Y ante mi alma brota una alabanza, aleluya, al cortero Y ante mi alma brota una alabanza, aleluya, al cortero Y desde mi yo me he dicho, desde mi yo me entrego mi salvador Y desde mi yo me he dicho, desde mi yo me entrego mi salvador Y desde mi alma brota una alabanza, aleluya al cortero Y desde mi alma brota una alabanza, aleluya al cortero Y desde mi alma brota una alabanza, aleluya al cortero Y desde mi alma brota una alabanza, aleluya al cortero Y desde mi alma brota una alabanza, aleluya al cortero Y desde mi alma brota una alabanza, aleluya al cortero Y desde mi alma brota una alabanza, aleluya al cortero Y desde mi alma brota una alabanza, aleluya al cortero Y desde mi alma brota una alabanza, aleluya al cortero Y desde mi alma brota una alabanza, aleluya al cortero y morado y todo el trono y todo el Señor y salvado oh aleluya oh we worship you Jesus desde nuestra alma desde nuestra alma desde nuestra alma que salga la alabanza de nuestra alma aleluya que no esperemos que estemos en un culto y que estén alabando para que tu alabes el nombre del Señor que desde tu alma salga esa alabanza aleluya oh we worship you voy a cantar un corazo praise God aleluya we worship you Jesus después entrego la parte aleluya oh we worship you Lord aleluya we worship you aleluya Señor yo quiero alabarte alabarte en el Espíritu Señor yo quiero alabarte alabarte en el Espíritu mi alma se goza se goza en el Espíritu mi alma se goza se goza en el Espíritu mi alma se goza mi alma se goza exhale we worship you Jesus you animal se goza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!